Tú también puedes ser uno de los 12.000 ganadores diarios en Colombia. Con sólo 2.000 pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos. Juega todos los días Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. Estamos en Chancel Dorado Noche. Para hoy lunes 20 de marzo nos acompañan las delegadas del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Tama, Baloteras en Funcionamiento. Les tengo información, ya sabe usted que en Bogotá hay un marco. Puedes cargar la aplicación Paga Todo, registrarse, recargar y jugar Chance, Maxi Chance, Chance, Paga Millonario o Chance Millonario y darle un Chance a tus sueños. Ese es el resultado. Gana el número 1, 8, 6, 7. Resultado 18, 7, 18, 6, 7. Número ganador, delegada. Esto es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su Chance Legal y juéguelo en Paga Todo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.